Pues bueno, antes que nada, lo primero que voy a hacer aquí es mostrarles un poquito de quién está presentando. Actualmente trabajo como Scrum Master y DevOps. La verdad es que es un poco cargado de trabajo. DevOps abarca muchas cosas y conforme lo que necesitamos de atender un solo proyecto como Scrum Master, también abarcamos muchas cosas. Entonces, es bastante que tengo limitaciones de este tipo de actividades, así que la intención es compartir un poco de lo que he estado haciendo últimamente. Y bueno, para empezar con el tema de DevOps, lo primero que me gustaría ver es, en estos cuatro segmentos que estoy desplazando como el origen, herramientas, cultura y mejores prácticas, pretenderé abarcar lo que he aprendido a lo largo de este trayecto. Sé que hay muchas personas muy buenas y de las cuales he aprendido, así que también he tomado algunas notas de todas esas personas y procuraré mostrarlas a continuación. Así que bueno, pasemos primero al origen. Esta lámina me gustó, la encontré por ahí en internet y nos representa bastante bien cómo ha sido el movimiento de DevOps, ¿no? Primero empezamos con un desarrollo en cascada, tratamos de evolucionar con el tema de Yael y vamos llegando a la operación continua. Sabemos que muchos de nosotros estamos en, bueno, si bien nos va en la parte ágil y si no estamos como el waterfall, ¿no? Y con mezcla de Scrum, a ver qué tal. Bueno, lo primero que pensamos cuando escuchamos DevOps, otros que es un puesto de trabajo, ¿no? Por ahí, de hecho en la misma empresa en la que estoy se menciona mucho, ¿no? Necesitamos gente de DevOps. También pensamos que es un equipo, una organización o una colección de herramientas. Creo que todo esto se ha dado a partir de que está tomando un poquito de auge, ¿no? La evolución en los temas de agilidad y todo. Pero justamente por eso me gusta esta charla y quisiera esclavizar algunos puntos. Primero que nada, ¿qué no es DevOps? No es un puesto de trabajo. Aunque es de herramientas de software, no se trata de resolver nada más un problema y mucho menos es sinónimo de la integración continua. Así que basémonos un poquito en la parte de Wikipedia. De acuerdo a Wikipedia, DevOps es una entrega ágil de operaciones de TI para la cadencia del desarrollo de TI. Habría que entender un poquito bien qué es esto, ¿no? Se supone que es unificar el desarrollo y las operaciones a nivel de cultura, práctica, herramientas, todo esto. Pero creo que no lo entendemos muy bien. A pesar de tener la descripción y el concepto en Wikipedia, hay mucho más que ver con esto. Para eso preparé esta pequeña lámina en donde vemos un poquito de historia. Primero hay que entender cómo funciona. Llegamos por ahí del 2000. Empezamos a ver ahí algunas reuniones de este programa y ya se había dado previamente el desarrollo de este programa, por ahí del 96. Luego tenemos el manifiesto ágil por ahí del 2000. Y no es hasta el 2007 cuando parte de Boat presenta DevOps, ¿no? Empieza a crear todo esto porque se dio cuenta de que existe un conflicto constante entre los sysadmin y los desarrolladores. Porque es todo un desmadre poder publicar, ¿no? Hacer publicaciones y liberaciones en complicado. Y poco a poco se va dando cuenta que él no es el único que se enfrenta a este reto. Y en el 2008 también se encuentra con una presentación de operaciones de infraestructura orientadas y agilidad. Entonces, a partir de ahí empiezan a trabajar en ese movimiento, ¿no? Y si se dan cuenta, no es hasta el 2009 cuando empieza el Steam Programming y la agilidad y todo este rollo, para darse cuenta que el DevOps, o sea, todo lo que es DevOps, también es necesario para poder ser más productivos. Los últimos eventos que son en el 2010 y en el 2013 se ocurren en Estados Unidos y en Barcelona. Esto quiere decir que va evolucionando poco a poco y a la fecha todavía tenemos todavía tenemos este paradigma que adoptar, ¿no? Todavía nos falta mucho por conocer por lo visto. Así que, ¿el origen es mi máquina o es tu código? Ese es el problema que nos encontramos con sysadmin y los desarrolladores. Generalmente ese es el problema y es por eso que... Porque el DevOps no es un puesto de trabajo, no nada más es, ¿no?, unas herramientas, sino... Es el conjunto. Tenemos 50% de automatización y 50% de cultura. La cultura involucra muchas cosas. No nada más es decir, yo sé DevOps o yo puedo implementar la parte de DevOps. Así que, bueno, justo por eso en la presentación tomé una pequeña parte para atender las herramientas, que sería el 50%. El objetivo de todo esto es conocer primero nuestro ciclo de desarrollo. Dentro de este ciclo de desarrollo tenemos la planeación y la codificación. Generalmente esos son los que siempre hacemos. Ya de ahí nos saltamos todo lo demás, pero eso sí... Bueno, al menos espero que sí se haga, ¿no?, la planeación. Bien. Por eso es que a partir de ahí me salté a la construcción. Pues son realmente estas herramientas las que empezamos. Es importante ver cada una de estas... Es importante conocer que cada una de estas herramientas tienen su propia fase para saber en qué momento tenemos que implementar cada herramienta, ¿no? La parte de construcción es muy útil porque al final esto lo va a hacer cada desarrollador. Y lo mismo que se hace en el desarrollo del día a día. Por lo tanto, es muy útil utilizar las herramientas existentes. Si tú utilizas siempre tu IDE, puedes hacer la construcción de tu aplicación, pero va a estar muy casada con tu propia configuración. Cuando tú utilizas herramientas como Maven, como Grave, etc., estas herramientas hacen mucho trabajo de manera automatizada, como la gestión de dependencia, como la compilación y la ejecución de pruebas automáticas al momento de que tú estás compilando. Y eso nos genera una mayor certidumbre sobre lo que tienes que hacer, ¿sale? Así que otra área que tenemos, otra fase, es la parte de pruebas. Aquí es en donde empiezan todos los problemas porque la mayoría no presentamos pruebas. No sabemos ni qué carajos es, ¿no? Existen muchas herramientas. No es solamente para un solo lenguaje. Obviamente, los lenguajes con mayor mercado van a tener todavía mucho más soporte, mucho más herramientas. Pero también aquellas que acaban de salir, como Go, por ejemplo, ya viene con su propio entorno de pruebas. Así que esto nos facilita bastante el poder trabajar con el lenguaje, el no tener que estar instalando herramientas extra, ¿sí? Y es importante saber que también existen herramientas para el front, para cada uno de los otros, de nuestros lenguajes. Entonces, me estoy viendo por ahí que se corta un poco el audio. Voy a desactivar por aquí un sistema de video que tengo. A ver si con eso ya se puede mejorar. Vamos a intentar mejorar un poco el audio. Tenen 15 segundos, por favor. Ok. No nos indicaciones, por favor. No nos indicaciones, por favor. Si. 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 пой. Yes. No. AgFuncación. Gracias. ¿Listo, Iván? Ok, adelante. Adelante. Los siguientes son las herramientas de lanzanlegue. Porque generalmente estas son las que conocemos y es con las que nosotros decimos, ya estamos implementando DevOps. Aquí es en donde nosotros decimos, bueno, yo voy a implementar X, ¿no? No, no, ya tengo yo Circle C o GitLab o Trades y entonces ya con esto ya estoy haciendo DevOps. Entonces, hay que tener claro. No nada más componer estas herramientas, tú ya estás cubriendo. Lo que deseamos como objetivo de DevOps, ¿sí? Es importante verlas, pero no son lo único. Necesitamos otro poco más. También existe la parte de herramientas de monitoreo, ¿sí? Y la operación. Una vez que nosotros estamos ya con la aplicación liberada, necesitamos tener un feedback. Necesitamos, a ver, que nos permitan diagnosticar cómo está nuestro estatus en producción y sobre todo evitar el grandioso issue este que aparece y dice, no, no, es que yo pude debullar en producción y tengo una herramienta en Java que me permite hacer eso. Esto, pues, claramente nos está indicando que tendríamos más o menos este conjunto de elementos, hablando de las puras herramientas, en donde el DevOps es todo aquello que se une, ¿no? O sea, no nada más es trabajar con una sola herramienta, no nada más son pruebas unitarias, sino necesitamos un poquito más. Y por aquí les puse una pequeña tabla periódica de VogueTool. Me gusta. La verdad es que lo pueden encontrar de manera interactiva por ahí en ese sitio y nos permite identificar nuestras herramientas, a ver qué es lo que nos podría ayudar un poquito, ¿no? Se las dejo ahí también para que podamos aplicarlo. Y ahora sí vamos a pasar a la parte que todo el mundo las ha dominado. Ya están bastante bien en cuanto a las herramientas, pero en la parte de la cultura es donde tenemos bastante problema. ¿Sí? Porque, bueno, vamos a recordar nuevamente la historia. El objetivo de todo esto es porque empezamos a notar que en la agilidad necesitamos un mejor, digamos, necesitamos ser más productivos. Por eso es que... ... La parte de ágil, los últimos tópicos, hay algo más de fondo que necesitamos hacer. Así que, bueno, de aquí es justamente lo que les quería mostrar. Empezamos con el manifiesto ágil. De acuerdo a esto, tenemos algunos principios. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente con valor. Hay que resaltar que es la mayor prioridad. De ahí es que nosotros estamos trabajando. Aceptamos que los requisitos cambien, entonces necesitamos ser dinámicos. Incluso en etapas tardías del desarrollo, los procesos agilios aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Esto es importantísimo. Y, sobre todo, el software funcionando es la medida principal del progreso. Esto debería de ser realmente lo que nos guíe cuando estamos implementando DevOps. No se trata de decir que no es realmente lo que debemos de hacer en estos momentos, en este tiempo. Y también el hecho de usar las herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos ya publicado este video. Lo que nos está diciendo el Travis es que está correctamente desplegado, que ya pasó todo. Pero si se dan cuenta en el detalle, en el log, estamos con cero pruebas unitarias. O sea, aquí quiere decir que el desarrollador se pasó por el arco del triunfo de las pruebas y la asaltó. Si nosotros hacemos esto, no estamos realmente trabajando con lo que queremos, que es la calidad del software. Y vamos a recordar un poco más el manifiesto de aquí. Dice, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es bastante importante saber qué tenemos que hacer, no lo tenemos que hacer. Las mejores arquitecturas y requisitos, así como los diseños, emergen de equipos autoorganizados. Esto quiere decir que no necesitas que alguien te imponga o te dicte cómo debe de ser tu equipo o cómo debes de trabajarlo. Sino que el mismo equipo necesita regularse, necesita saber cómo organizarse, necesita ofrecer mejores cosas. También, basándonos en esto, ¿cuántas veces no les ha tocado que ustedes tienen que trabajar con el código o tienen que hacer un merge? Y sobre esto tienen que regresar a los cambios anteriores. ¿Por qué? Porque no pusieron el log en el commit. O sea, no pusieron una descripción clara. Tuvieron algunos problemas ahí. También, a la hora de que ustedes necesitan regresarse a una versión anterior, pues no está definido cómo deberías de ejecutar el proyecto. Eso son muchos esfuerzos de un equipo que se están volviendo a repetir constantemente. Entonces, ahí estamos echando por atrás todo lo que es la agilidad. En algún momento, justamente, una persona que toda la decisión es en la empresa, dijo, no, 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 no quiero que me pongan nada de eso de que trabajen con un GitFlow o que no lo trabajen. Lo que necesitamos es que salga. Y creo que no es lo único que estás buscando. Si quieres ser una empresa con agilidad, si quieres ser una empresa que va a entregar con mayor calidad, no es lo que estás buscando. ¿Por qué? Porque decir nada más, quiero que salga, estamos regresando a la cultura anterior, ¿no? En donde no nos importa si sale con calidad, no nos importa por bien servido. Entonces, regresamos a esta parte. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando decían, bueno, pues es que necesito arreglar, me va a llevar muy poco tiempo? Y dices, sí, pero al final cuando estás buscando el bug que habías dado, que según tú era muy pequeño, resulta que te llevaste mucho tiempo en encontrarlo. Sí fue muy pequeño. Igual y fue nada más un igual. No pusiste un punto de coma, te faltaron paréntesis, no sé, algo muy pequeño. Pero te costó bastante. Esto tiene que ver con en qué etapa del desarrollo estás encontrando ese bug. Por eso es que la integración continua nos ayuda bastante. Es ahí donde nosotros decimos que si en el momento de estar haciendo tu primer sprint te das cuenta de que tienes errores y antes de entregarlo puedes corregir, tienes un valor agregado. Por eso es que DevOps es parte de la cultura de tú e incluye las herramientas que estás metiendo. Y bueno, eso también lo podemos ver desde los libros, ¿no? Algunos han de recordar esta pequeña gráfica que me encontré por internet, que también nos presentaban los profesores y nos decían, bueno, este es el costo que tiene, ¿no? Y es lo que, dependiendo de en qué etapa lo estás haciendo, es donde realmente vas a invertir tiempo. Así que, bueno, me están diciendo en los videos. Y si alguien conoce a alguno ahí en Telmex que me pudiera ayudar, porque es mi proveedor, lo siento. Bueno, me pasaré a las mejores prácticas. Primero que nada, hay que trabajar en equipo, ¿no? Comprender que es importantísimo la colaboración y las herramientas, pero sobre todo es más importante el trabajo en equipo. Un ejemplo de esto, cada vez que nosotros generamos un repositorio, así como lo ven también ustedes en el open source, es importante tener un readme con estas instrucciones que nos permiten ejecutar el proyecto. Es más fácil que cuando nosotros busquemos en GitHub un proyecto y lo descargamos. Cuando viene con la, nosotros lo usemos. O sea, vamos a tener un mejor desempeño con ese proyecto. Cuando nosotros encontramos un proyecto que no está bien documentado, que no tiene las bases para poderse ejecutar, entonces ni siquiera lo usamos. Lo mismo pasa en el día a día con nosotros. Somos profesionales o deberíamos de ser profesionales. No podríamos entregar un proyecto si no viene con un readme. No podríamos entregar un proyecto si no nos facilita al otro desarrollador la adopción de este proceso. Así que bueno, es importante también hay notificaciones. Por ejemplo, no me sirve de nada tener una herramienta. Y que al final, a la hora de que yo estoy ejecutando mi build, no me doy cuenta de que está fallando. Para eso necesitamos instalar las herramientas que vienen con TeamCid y que nos permiten identificar que hay un error en el momento. Para eso es realmente el trabajo en equipo, para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestros errores y ayudemos al que está al lado. Otra buena práctica es versional o todo. O sea, no importa si tu equipo está trabajando en un release medio experimental, versional, a lo mejor más adelante lo vas a usar. También dices, es que no estoy subiendo ahorita nada al repositorio porque todavía está inestable. Bueno, aunque está inestable, súbelo. ¿Por qué? Porque si le pasa algo a tu máquina, tú no lo tienes en el servidor. Si alguien te cargues más rápido, lo va a bajar en el momento y lo va a poder ver. Alguien puede estar apoyándote. Y no olvides que debes de llevar a una convención. Hay que ser consistentes y congruentes para poderlo versionar. Eso es muy importante. Otra buena práctica es no dejar comienzo en compilar. Si nosotros notamos que constantemente estamos compilando y vemos errores, vamos a tener esas ganas de que se vean verdes. Entonces vamos a estarlo corrigiendo lo más pronto posible. Si lo dejamos pasar, no nos vamos a dar cuenta y hasta el final cuando queremos hacer el merge, nos vamos a dar cuenta que existe un problema con nuestro merge y entonces nos va a costar más trabajo. Ahora bien, implementa pruebas automatizadas. Si bien es cierto que ya tenemos el build, que ya tenemos la ejecución y que ya podemos hacer un despliegue, si no tenemos unas pruebas automatizadas. ¿Por qué? Porque al final alguien tiene que estar lidando manualmente ese desarrollo. Y ese es un problema. Porque si la persona que está validándolo está distraído, no lo hace bien, se le olvidó algo, pues sencillamente ese flujo no lo validó va a tener problemas para poderlo liberar. O cuando lo libere vamos a tener un poco en producción. Entonces, no estamos operando correctamente. Lo mejor sería poner pruebas automatizadas por cada uno de nuestros desarrollos. Nuevamente, las pruebas sanitarias son importantes. Y que se ejecuten correctamente con los datos correctos también son muy importantes. Si no tenemos esto, no podremos desplegar correctamente o de manera fiable nuestro producto. Así que, bueno, hay que procurar hacer eso. También tenemos la parte de la infraestructura. Pocas veces hay otras cosas en el mercado. Muchos por moda utilizan Docker. Otros pues empiezan a decir, no, es que existe Ansible, o Byron, etcétera, etcétera. Y lo empiezan a poner, pero no saben qué parte están cubriendo. Por ejemplo, Ansible está cubriendo la parte de la configuración y el set-up del inicio de tu infraestructura. Vega para transmitir una virtualización fácilmente a alguien más, como otro desarrollador, te puede ayudar en eso. Pero puede ser un poquito doloroso si lo quieres nada más desplegar en la nube. Ahí te sirve un poco más Docker. Entonces, todo esto lo vas adoptando y vas sabiendo cuál es el mejor conforme vas automatizando tu infraestructura. Es importante que lo... Es hacer otra cosa. Registra las métricas. Las métricas son importantes. Esto nos va a permitir identificar en dónde tenemos coches de botella. ¿Qué es lo que nos hace invertir más tiempo a la hora de desarrollar? A veces pensamos que nada más es un servicio y posiblemente no sea el servicio el que estemos usando constantemente. Así que valdría la pena no hacerle un tuning a ese servicio. Tal vez por ahí existan otras cosas que estamos usando. Tal vez a la hora de compilar estamos viendo que existe ahí una pelea de recursos. No sé, o tan solo si le metemos a la hora de estar trabajando con la integración continua, le pudiéramos meter una herramienta que nos facilite el análisis de código de manera dinámica, nos podría escupir un poco tiempo de desarrollo. Esto es muy útil. Hay que usarlo. Y por último, hay que mantener el flujo de trabajo visivo. Lo que hacemos día a día tiene que ser claro para todos, no nada más para el equipo de desarrollo. Porque me ha tocado en algunas ocasiones que me dicen, es que no sé si ya está en producción. Oye, pero ¿dónde lo consulto? Sí, sí, pero tenemos que hacer pruebas de aceptación de usuario. ¿Dónde lo veo? Bueno, eso no debería de estarse preguntando. Tú puedes transmitirlo a todos y ponerlo en algún lugar donde quede visible. Y que sepan que, por medio de convenciones, todos tus releases en desarrollo, en UAT o en producción, y que esto tiene un subdominio y que llegan a una convención. Además, el propio equipo debe de saber cuándo se despliega en desarrollo, cuándo en UAT y cuándo en producción. Y esto, como lo menciono aquí en la gráfica, podría ser por medio de ramas, como lo hacemos con... ...con continuamente desarrollo. Los hotfix y los release van directamente a UAT. Y ya cuando lo quieres liberar, nada más haces el Merchamaster que se va directamente a producción. ¿Sí? Pues bueno, esta es mi presentación. Espero que les haya gustado. Y me gustaría pasar a la parte de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.